Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Por qué un rabí se involucra en la liberación de las personas que tienen espíritus malignos? ¿Por qué un rabí dice, es tan simple? Puedes encargarte de ello tú mismo. ¿Por qué un rabí dice, todos necesitan liberación en áreas de su vida? ¿Por qué un rabí dice, tú tendrás una paz sin precedentes cuando seas totalmente libre? ¿A alguien le interesa? Rabí Schneider, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste expuesto a la liberación de demonios? Fue a mediados de los ochentas y pastoreaba una iglesia. Había alguien ahí que en serio manifestó demonios. Me llamaron a la escena, llevé a otro pastor conmigo. Nunca había estado expuesto a eso. Déjame, 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 vete. Lo único que sabía hacer era gritar y esperar a que se fueran. Y dejamos ese episodio. Y el otro pastor mayor que había llevado conmigo me dijo, ¿Sabes, cuando tu espada está afilada, no tienes que cortar tan fuerte? Aprendiste la lección bien. Pero luego tienes esa congregación judío-mesiánica y notas que hay muchos problemas. Y decides que vas a ayudar a esas personas con un curso. Pero eso creó un problema. Explícalo. Exacto. Bueno, me volví más consciente del hecho de que entre más nos acercamos al final de los tiempos, más que nunca las personas han sido infiltradas por espíritus demoníacos. Así que me entrené en esa área para ministrar liberación a las personas. Y armamos un equipo. Entrené un equipo de personas en nuestra congregación para ministrar liberación. Es un proceso de unas ocho horas por el que pasan las personas. Lo que pasó, Sid, es que tantas personas querían pasar por ese proceso que terminamos en un corto periodo de tiempo ocupados un año por adelantado. Y todas las semanas me encontraba personas que decían, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que me liberen. Y yo decía, ¿Sabes algo? Vamos a ponerte en el proceso de liberación sabiendo en mi corazón que esperarían un año. Me dolía mucho eso. Y pregunté, Señor, ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Intenté formar otro equipo de liberación y no pude encontrar a las personas indicadas con la disponibilidad de tiempo. Seguí buscando al Señor. ¿Cómo ayudo a esas personas? Necesitan ser liberados hoy, no dentro de un año. Y el Señor me guió a enseñar lo que yo llamo autoliberación. Para que las personas en la congregación que necesitan ayuda hoy y no pudiéramos ver en un año, pudieran encontrar ayuda hoy a través del proceso de aprender cómo ejercitar al Espíritu Santo dentro de ellos, con la palabra de Dios, para que rompieran la oscuridad y obtuvieran libertad por sí mismos. Y así todo este concepto evolucionó para cubrir una necesidad que vi en mi congregación. Escucha, hay personas viéndonos ahora y dicen, ¿Qué es este asunto de los demonios? Eso no es para hoy. No tenemos demonios hoy. ¿Qué les dirías? Sabes, Sid, es una gran pregunta. Y creo que vivimos en un tiempo tan sofisticado que, como dice Sid, el término parece arcaico. Me gusta intentar hablar con las personas en estos términos. La mayoría de nosotros reconocerá que existe la maldad en el mundo. Es decir, podemos apuntar ciertos hechos específicos. Por ejemplo, un niño que fue abusado sádicamente, y nadie negará que eso es malvado. La siguiente pregunta es, ¿De dónde vino esa maldad? Así las personas pasan del hecho de que ven la maldad en el mundo, y ahora pasan al fenómeno, de acuerdo, veo que existe algo que es maldad en general. Cuando hablamos de un demonio, tomamos un paso más adelante, y vamos más allá de maldad en general, a maldad personal. Esa maldad tiene inteligencia y tiene un objetivo, destruir. ¿Qué me dices de un creyente en la Biblia nacido de nuevo que dice, Espera, llegaste muy lejos. No puedo tener un demonio. ¿Qué le dirías? Bueno, las Escrituras nos dicen, Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados de la oscuridad. Y claro, él le hablaba a los creyentes cuando dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y Pedro dijo, tu adversario, hablándole a los creyentes, el diablo anda alrededor como león buscando a quien devorar. El Nuevo Testamento es muy claro en que todos estamos luchando contra la oscuridad. Cuando volvamos, quiero que nos cuentes cómo Dios hizo que el Rabí Schneider fuera libre, sobrenaturalmente, desde un sueño. Sí, un sueño. Ahora volvemos. Rabí Schneider, ¿cómo los demonios se pueden manifestar a las personas? ¿En qué formas? Y algunos, según entiendo, creen que son ellos mismos y no es así. Por supuesto, esa es una clave para darnos cuenta de que muchos de los problemas con los que lidiamos, cosas como temor, tristeza, ira, adicción, esos no son problemas naturales, son problemas sobrenaturales. Y esa es una de las claves para ser liberado de la oscuridad. Reconocer que muchos pensamientos que tenemos y causan derrota y tormento en la vida no se originan desde adentro, se originan desde afuera. Me gusta describir a un demonio como una maldad personal con inteligencia para ocupar espacio, ya sea un espacio en la mente para afectar nuestro pensamiento o un espacio en nuestro cuerpo. Y cuando una persona anda, digamos, deprimida todo el tiempo, tiene que darse cuenta de que Dios está feliz. Entonces, si Dios está feliz y ellos están deprimidos, ¿de dónde viene la depresión? Y aunque a veces hay algunas razones naturales, lo que pasa es que los demonios se conectan a vulnerabilidades personales, debilidades personales en nuestra vida y hacen de un problema natural, un problema sobrenatural, que requiere una solución sobrenatural y una activación sobrenatural para romperlo. Bueno, ¿los demonios se van solos y no haces nada al respecto? Absolutamente no. Los demonios son intrusos y no se irán por su cuenta. Sí, recuerdo un sueño que tuve no hace mucho, y en ese sueño yo estaba viviendo en una casa muy dilapidada. Era muy pequeña, tal vez un cuarto de cinco por cinco metros. Era vieja, se estaba viniendo abajo. Se podía sentir la atmósfera ahí, era oscura y deprimente, y estaba triste en ese espacio. Y luego, a veinte metros de mi casa, de esa casa dilapidada en la que yo vivía, podía haber otra casa. Esa otra casa era de unos trescientos metros cuadrados, era nueva, era contemporánea, estaba limpia, era atractiva y tenía luz. Se sentía felicidad ahí. Y en el sueño, Sid, sabía que esa hermosa casa era mía, y yo estaba viviendo en ese espacio dilapidado. Luego me di cuenta por qué estoy viviendo en este espacio dilapidado, cuando esa casa hermosa, a veinte metros, es mía y puedo vivir ahí. Y claro, las casas representan el lugar donde vivimos. Y decidí al continuar el sueño, que la razón por la que no poseía esa hermosa casa, era porque había demonios viviendo en la casa. Podía ver los demonios en el sueño, tenían forma de ser humano. Pero podía ver por la energía que esos seres humanos estaban desprendiendo. Allí en mi casa, energía violenta, de odio, intensa, porque esos demonios estaban en la casa como invasores. No tenían derecho a estar ahí, y no se iban a ir solos. Me di cuenta que mi temor de entrar a la casa y ocuparla era lo que evitaba vivir en ese espacio. Finalmente me cansé de vivir en un lugar dilapidado, pequeño y depresivo, y me di cuenta que iba a tomar posesión de esa hermosa casa que el Señor me había dado. Así que en el sueño, si fui a la casa hermosa, que estaba a 20 metros, me paré afuera de la puerta y esperé a que el demonio principal saliera. Esta casa es mía, y ningún demonio me quitará la posesión de esta casa. Salió, lo sujeté, lo tiré al suelo y comencé a aplastarlo y a golpearlo en la cara con mi puño. Al principio parecía que no pasaba nada. Me sentía tan impotente e indefenso, pero estaba tan comprometido a librarme. Estaba cansado y harto. Seguí golpeándolo y de pronto, todo el aire salió de él y se fue. Yo pude tomar posesión de mi casa, pero tuve que confrontarlo y echarlo de ahí. No se iba a ir solo. Hay formas que muchos ignoran que existen, en que esos demonios intentan ocupar nuestras casas. ¿Cuáles son algunas de las aperturas que tenemos que tal vez ni siquiera conocemos? Sí, en otras palabras, ¿cómo pueden entrar ahí cosas como, por ejemplo, la falta de perdón? De esto también aprendí en un sueño profético. Y como nuevo creyente, leí las palabras de Jesús hace años, perdona y serás perdonado, y dije, Señor, no me perdonas, y ya. Y yo no lograba entender lo importante que era que yo perdonara a las personas. Y lo que sucedió fue que el Señor me enseñó esa lección en un sueño. Fue en otra casa, fue un sueño diferente, pero de nuevo pasó en una casa. Recuerda, Jesús habló sobre la persona que era liberada de los demonios, y el demonio se fue, y dijo que la casa que había vaciado no se puso en orden. A veces el espacio espiritual es a lo que la Biblia se refiere como casa. Es decir, estaba en esa casa, y me atormentaban en esa casa. Había algo detrás de mí que me atormentaba y me oprimía. No podía ver qué era. Podía sentir la opresión, y en la casa no dejaba de correr de habitación en habitación, intentando escapar de ese atormentador. No importaba a qué habitación fuera, ese atormentador no se iba. Finalmente, después de que sucedió por un tiempo, sentí la mirada de Dios que cayó sobre mí. Literalmente sentí la mirada del Padre desde el cielo que venía sobre mí, Sid, en el sueño. Y luego el Señor me mostró con su mirada sobre mí a alguien en mi vida a quien no había perdonado, y me dijo, libéralo. Yo los perdono. Y en cuanto lo liberé, el atormentador se fue. Los demonios ganan acceso a través de la falta de perdón. Cuando no perdonamos, legalmente abrimos un espacio donde el demonio puede entrar y atormentarnos. Lo mismo es con el pecado voluntario. Cuando alguien voluntariamente vive fuera de los límites morales de Dios, se coloca en una posición donde los demonios tienen acceso a él. Otro muy grande son los espíritus generacionales, los espíritus que han estado en nuestras familias. Como si hay divorcio en las tres últimas generaciones, no tienes que ser muy inteligente. Exacto. Incluso con las cosas como depresión. Si tu madre estuvo deprimida o tu padre estuvo deprimido, quizás tú tengas que lidiar con este espíritu y liberarlo de tu existencia, fuera de tu vida. Tú enseñas que debemos negarnos a sentirnos intimidados por esos espíritus. Explica por qué. Bueno, a lo que me refiero es que sabemos que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él reina y como Él reina, me niego a dejar que un demonio tenga dominio sobre mí. Lo veo en mi vida y veo eso cuando exorcizo demonios de las personas. Cuando sabemos que se tienen que ir porque Jesús es Señor y somos suyos y Él es nuestro, ellos se van. Es como te escuché decir previamente, decir, no se irán hasta que sepan que sabes que se tienen que ir. Rabbi Schneider, hay personas en todo el mundo ahora que están luchando con malos pensamientos, con problemas demoníacos, con enfermedades. Cuando volvamos, quiero que nos digas las cosas que Dios te enseñó para que puedan ser libres. Ahora volvemos. Rabbi Schneider, me dijiste que es muy importante que entendamos la distinción entre autoridad y poder. Explica eso. Bueno, Jesús, toda autoridad, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra me fue dada. Y lo dijimos antes del corte, Sid, que debemos saber que tenemos autoridad en Jesús. Los demonios no responderán si no nos ponemos en una posición de conocer la autoridad que Jesús tiene y saber que en Él tenemos esa autoridad. Pero hay una diferencia entre autoridad y poder. Quiero explicarlo así. Un oficial de policía tiene autoridad por el puesto que él tiene. Y claro, si alguien es detenido por un auto, el policía se baja del auto, él o ella trae una placa, a veces tienen una gorra y un uniforme que representa su autoridad. Y la mayoría de las personas a quienes detiene cooperan con el policía solo porque el policía tiene autoridad. Pero a veces las personas no cooperan. Y cuando las personas no cooperan con el oficial de policía por su autoridad, el oficial de policía tiene el respaldo de su autoridad con poder, ya sea una pistola eléctrica, una macana o lo que sea, y eso aplica al enfrentar demonios. Sin embargo, algunos demonios no responden a la autoridad a menos que la autoridad esté respaldada por poder. La autoridad la recibimos automáticamente cuando recibimos a Jesús. Pero el poder tiene que desarrollarse. Recuerda, por ejemplo, que fueron a Jesús y dijeron, en relación a alguien que tenía un demonio que no pudo ser expulsado, ¿por qué tus discípulos no pudieron sacar al demonio? Y Jesús dijo, este tipo solo sale con ayuno y oración. Y claro, son dos formas de desarrollar poder. Para que sea efectivo, tenemos que ejercitar ambos. La autoridad que tenemos, pero también desarrollar el poder. Y el poder viene simplemente por confiar en Dios, depender de Él, caminar con Él, orar y las otras disciplinas de la fe. Muy bien. Entonces las personas abren puertas. ¿Cómo cerramos las puertas si nos deshacemos de esos demonios? Bueno, es una gran pregunta. Y personalmente creo que cerrar las puertas muchas veces es un proceso. Lo veo en mi vida. Entre más profundo llego en mi caminar con Jesús, con Yeshua, más en mi corazón me doy cuenta de que tengo que arrepentirme. Te lo explico. Muchas veces el Señor comenzará a mostrarnos la superficie. Pero entre más profundo llegamos, tal vez vemos elementos de falta de perdón, o de orgullo, o un espíritu de acusación. Y cerrar la puerta involucra a uno arrepentirse de los pecados continuamente, como el Señor nos mostró en formas más profundas. Pecados en el corazón. Áreas que tal vez ahora no vemos, sino dentro de un año. Porque hemos crecido en gracia. Lo veremos. Pero ¿sabes lo que pasa en el mundo? Pero el cristianismo dice que por un maravilloso concepto llamado gracia, podemos seguir nuestro camino felizmente sin preocuparnos por los pecados pequeños. Sí, cualquier verdad llevada al extremo se vuelve una herejía, ¿no? Por supuesto, lo primero que Jesús dijo fue arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí. No escucho esa palabra mucho. No voy a congregaciones y el pastor se levanta y dice arrepiéntanse, ¿sabes por qué? Todas esas personas se levantan y salen. Y Él quiere que se levanten y vengan. Pero ¿sabes algo? Sin el arrepentimiento, no verás a Dios. Por supuesto. Y esa es una de las formas en que cerramos las puertas. Evitamos que los demonios entren. Cuando nos arrepentimos, cerramos la puerta y dejamos afuera las tinieblas. Cuando hablas en el mundo espiritual a un demonio, ¿cómo haces eso? Solo hablas, no hablas con ellos para tener una conversación. Les hablas a ellos. Así que les hablas a ellos, por supuesto, no quieres conversar. Digo, Satanás, te rechazo, sal de mi cabeza. Así de simple. Una orden directa a un demonio. El demonio tiene que obedecer. Bueno, ¿qué pasa si no sientes? ¿Qué pasa de inmediato? ¿Tú tiras la toalla? ¿Te das por vencido? Por supuesto que no, y en parte por eso compartí el sueño de hace rato. Cuando sujeté al demonio, estaba ocupando mi espacio, mi casa. Y lo sujeté y comencé a golpear al demonio en la cara. Al principio, parecía que nada estaba pasando. Parecía que no tenía poder. Parecía que toda mi energía no tenía efecto en él. Pero, ¿sabes? Me comprometí a ser liberado. No iba a parar. Y persistí. Y no paré. Y ¡bam! El demonio se dio. Y es lo mismo con la liberación. Debemos comprometernos a ser libres y saber que seremos libres. Porque Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Tú personalmente luchaste contra algo que muchos de ustedes están luchando ahora. Un espíritu de temor. Si crees que eres tú, no, 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 no. Es un espíritu de temor. Hablé con alguien recientemente y me dijo que tenía miedo de hablar en público. ¿Sabes qué descubrí, Ravishnayver? Ravishnayver, cualquiera que sea tu fuerza, es como si fueras atacado en esa área. La persona que compartiría de maravilla en público, pero ni siquiera lo intenta, porque tiene miedo de hacerlo. ¿Qué me dices? Bueno, diría, número uno, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad y usar esa verdad como arma en tu boca al hablar. Es una clave para ser libre. La palabra de Dios rompe el poder de los demonios. Jesús, claro, lo sabemos, venció al diablo en el desierto, en Mateo 4, al hablar la palabra de Dios. Cuando sabemos que al hablar la palabra de Dios, que tiene vida, al hablarla al demonio, a la oscuridad, la oscuridad se romperá. La oscuridad cederá y perderá su agarre. Cada vez más encontrarán libertad y entrarán a la luz. Creo que es importante que las personas reconozcan esto. No siempre es un arreglo rápido de una vez. Es un compromiso a ser libre. Saber que van a ser libres. Los principios funcionan. Los principios que enseñó Sid funcionan. ¿Cómo funcionaron contigo con el temor? ¿Cómo funcionaron con el temor? Conmigo en diferentes formas. Número uno, la verdad. Dios comenzó a revelarme. Número uno, que el compromiso de liberarse no solo era por mi deseo de ser libre. Se trata de su gloria. Y luego comencé a usar la palabra de Dios contra el diablo en áreas específicas en las que Satanás me hacía temer. Es decir, si Satanás me hacía temer en el área de la salud, usaba la palabra de Dios contra Satanás en el área de mi salud. Si Satanás usaba el temor en el área de las finanzas, usaba lo que la palabra de Dios decía sobre las finanzas contra Satanás en esa área. Así que cualquier... Cuando dices que lo usabas, ¿qué es lo que hacías exactamente? Lo citaba. Yo, yo, sabes, David dijo que se fortalecía en el Señor y yo me lo decía a mí mismo. Lo citaba en voz alta y decía, Satanás te rechazo, sal de mi cabeza. Y luego reemplazaba esa mentira con la verdad. Me decía, esto es lo que la palabra de Dios dice y animaba mi corazón. Así que lo echaba fuera y luego me afirmaba en la verdad. Me gustaría que oraras en este momento por las personas en todo el mundo que están viendo, están buscando ayuda. Amén, amén. Padre Dios, ahora en el nombre de Jesús quiero agradecerte por lo mucho que amas a tus hijos. Padre, tu palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, si eso somos. Y dijiste, Padre, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Padre, te agradecemos ahora que en Jesús ya tenemos la victoria. Y declaro una palabra de activación sobre tu pueblo ahora. Que se den cuenta a un nivel más profundo que nunca, que tu espíritu vive dentro de ellos. Esa vida dentro y que la vida que está en ellos es mayor que el poder de la oscuridad que está afuera. Y Padre, activalos para que salgan de la pasividad. Los activa para que usen su fe por tu espíritu con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Satanás, te vas ahora de la vida de los hijos de Dios en el nombre de Jesús con la espada de la palabra. Te ordeno que los sueltes ahora. Déjalos ir en el nombre de Jesús. Te digo a ti, amado hijo de Dios, en Jesús eres libre. ¿Podrías decir que todos los creyentes deben deshacerse de la basura en sus vidas, la cual tomaron antes de ser creyentes o tomaron de un ancestro o como sea? Creo que todos, todos nosotros estamos adentrándonos más profundamente a la libertad, a la luz de Dios. Creo que esto es para todos y todos tienen batallas que necesitan superar. Pablo dijo al final de su vida, he peleado la batalla, he corrido la carrera y ahora recibiré la corona de justicia. Todos necesitamos luchar porque nadie es perfectamente libre aún y todos podemos entrar a una mayor libertad y paz. Y declaro libertad a ti ahora. Él tiene un nombre, Yeshua, Jesús el Mesías. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¡Ja, ja! ¡Gracias!